Entonces, me acuerdo que mi amiga Brianna dijo, ah, este, pues voy a invitar a estas personas, ¿no? A la casa para que vengan a comer. Y al final, una de ellas dijo, sí, vamos, que chido cocine algo de México. Y Brianna dijo, ah, sí, el otro día hizo, este, hizo un, hizo una comida negra, dijo. A black dish, dijo ella. Ah, el mole, le dije, sí, está bien, vamos a hacer mole. Te juro que lo único que hice fue ir al Rancho Market, compré la latita de mole, Doña María, herví el pollo y comieron mole, ¿no? Entonces, de ahí fue. Entonces, comimos todo bien, la pasamos bien. Semanas después, de repente, uno de los amigos hablaba español. Él estuvo viviendo en España un tiempo y dijo, ay, sí, estaría padre que nos juntáramos a cocinar. Y mi amiga Brianna otra vez dijo, sí, chido, cocina, les haces esa comida negra que hiciste la otra vez. Yo les dije, sí, voy a hacerles, este, mole. Yo dije, yes, I can cook, I can make mole, I can cook mole. Y luego, este, la chava que estaba al lado de mí dijo, mole? Yeah, yeah, le dije. Y yo lo traduje como, yes, mole, I can cook mole. Y ella, what is mole? What is mole? Y le dije, oh, let me google it. Le dije, let me google it. Entonces, agarré mi celular y teclean, no, M-O-L-E. Y según yo, le iba a mostrar a ella el plato, ¿no? Entonces, ya tecleé M-O-L-O. Y le puse a buscar y nada más volteé el teléfono. Y en el que volteé el teléfono, veo que su cara se empezó a reír. Y ella, no, I don't want to eat that. Y entonces, ya como que lo vio, lo vio mi otra amiga Brianna. Y se empezó a reír y me dijo, no, that's no mole, that's a boo. Y yo, cuando lo vi, no manches, era el topo. O sea, era el animal. O sea, pobre chava que pensó que ella iba a cazar un topo y se le iba a dar para comer.